Por aquí, la de Compi, ¿cómo está? Vamos con todo, vamos a ganar. Eso, aquí estamos un poquito más concentradas, pero se siente ese ambiente de final. En estos momentos, se van a jugar dos billones de colones para el equipo ganador. Y quiero recordarles que esta Navidad, Compi te regala dos fiestas. Una en punta cara con todos sus copas y otra en buena quinta con tu familia. Para participar, lo único que tienes que hacer es recargar dos mil colones o más. Y además, con atención, porque si recargan dos mil colones, Compi les regala WhatsApp gratis por un mes. Si quieren toda la información, en colpi.cr. La ganadería está muy animada. El día de hoy, Huaca. Buenas noches. Y ahí, aquí está la alineación del equipo Colpi que presenta a Jazmín Fallas con el 22, con el 13, Jazmín Vargas con el 15, Gisela Alfaro con el 18, Susana Gutiérrez y con el número 20, Prisida Solís. Son las iniciales en el equipo Colpi. Por su parte, el equipo jugador presenta a Aragón Curillo en la portería, Katia Chávez, Gloriana Jiménez, Elisa Brenes y Fielka Sines. Va a iniciarse el partido, señoras y señores, cuando pita Ramón Luis Méndez se ha iniciado el poteco. Amarillo, un verde amarillo, verde, limón, verde amarillo. No sé cómo describir ese color exactamente. Fielka fluorescente. Sí, el equipo de Colbi, el equipo de jugadores, tocó un zoom, muy bonito, para dar el primer remate en el clubillo, se queda con Aragón, juega de primera intención, buscando cambiar el juego, la envían fuera, saque de banda, a favor del equipo de Colbi, que empieza a presionar. Hoy viene Colbi, con su técnico normal, y con don Gustavo de Simone, con Karen Conras. Hoy aparece el equipo de las improvisadas. Más cuerpo técnico que jugadoras. Hay una pelota que se ha detenido por parte de Ramón. A pie libre, directo sobre portería, se prepara Yasmín Vargas. Y viene el remate, la vio pasar a la cubillo, el balón se pierde fuera. Y viene el remate en fin, pero en fin. A movilizar la brota Ana, para el equipo de jugadores, el remate de Narca, distancia de Vierka. Con poco sorprende, estamos ya en minutos 12 segundos. Nota se moviliza de portería, a portería aparece a un cubillo, la pone en Narca, no puede llegar a nadie, a más 12 viernes, pero el último en tocarla, fue el diseño de la jugadoras, y el segundo en Vargas. Y viene el pecado de la jugador, tipo Colby, y el pancala. Cuando iba dominando la pelota, en Puerto Rico, antes de ir a Solís. Don Walter está estresado. Y otra vez. Ah, sí, sí, sí. Don Walter es el entrenador aquí, de eso. Hoy el 3 ahí. ¿Qué es? Aquí viene el remate, y Ana que mete las manos, para ir a la pelota afuera. Hoy está Don Walter, está Karen, y está Don Gustavo Simón. Hoy se llenó de entrenadores, del equipo de Colby. Y estamos aprovechando el tiempo, estamos enviando un saludo, a la primera y a la primera, y para los profesores, del colegio San Jul, y el momento que nos dice, Dicen, Dicen Alfaro, que está en el terreno de juego, que saluda a su sobrino. Dicen, Dicen, Dicen. Está reclamando una mano, en estos momentos, el árbitro dijo no. No, no fomente, si no, ahí hay otro. Ah, el remate atrás. Bien plantada, la cuartaneta de Colby. Y el público está dividido, en estos momentos. 138, estamos marcando, ya cuando hay un teso, por parte, del equipo de jugados, y el teso, Gloriana, aquí viene, está bien, se derroman la brota, dos, contra uno, para abajo, se lo lleva bien, Ana Cubillo. A sorpresa, la intentó, se dejó muy alto el remate. Llegamos a tres minutos. Protección, no es una ambulancia en el lugar, protección es que se pueda salvar una vida, por eso, emergencias médicas, cuenta solo con unidades de soporte avanzado de vida, con médico y paramédico profesional a bordo, porque ante una emergencia, un minuto, puede hacer la gran diferencia. Suscríbase al 22904444444. Va a tomar tiro libre a favor de jugados. Lo prepara a Mielka. Mielka que toma impulso, le pegó. La portero, una, dos veces. Yasmin, tiene que enfriarse a fondo para enviar la tirada de esquina, pero atacan, cruza. Ahora frente a la portería, se pierde. Está parejo este encuentro. Remate y la pelota se va afuera Está presionando ahora jugados En busca de abrir el marcador A cobrarse el saque de vándalos Que hicieron mal la muchacha de jugados Rechaza con todo Yasmín Vargas Ya juega Ana Cumillo De pegar algo sobre el porterío Y otra vez Yasmín Fallas Tiene ganas de hacer gol Ana Cumillo Le ve el controlito que está al frente Le dice vamos a Nebol Y ahí está tratando de hacerle Odor al apodo Y aquí va a cobrarse el lateral Que está cobrando Yasmín Totalmente desviando la pelota Se pierde fuera Va a jugar el equipo de jugados Cuatro minutos y medio Estamos ya en la recta final del primer tiempo De portero a portero Se juega ahora Viene recuperando la pelota El equipo de Colby No pudo darse la vuelta entera Chisana Gutiérrez Viene la pelota que queda Suelta La está robando El equipo de jugados El remate Se va desviando Buen romo de pelota Ahora ya por parte El equipo de jugados Es que Chisita Chavos Le robaron la pelota Que viene a parar Ana Cumillo Espectacularmente Salva Lo que parecía Primero del partido Cuanto finaliza El tiempo de juego Colby Que partidazo Tenemos el día de hoy Usted no se puede mover Porque definitivamente Hay mucha emoción Vemos muy emocionada La ganadería De este lado A quienes están apoyando De este lado Aquí están los de Colby Y por aquí están los aficionados Que están apoyando A jugados El día de hoy Ahí está Vamos a la gol Vamos a Bueno Ustedes no se pueden perder Porque hay demasiada emoción El día de hoy Vamos a ir al cambio Porque regresamos Con la premiación Dos millones de colores Se va a ganar El equipo Que sea campeón De la Compa Chinamo Femenino Que regresamos Lo hace El Chinamo De Teletica De la Compa Chinamo Pues